Jennifer López le exige a Ben Affleck que le devuelva su dinero, así como lo escuchas. O al menos esto fue lo informado por el portal de noticias Intosh Weekly, quienes aseguraron que a pesar de que J.Lo y Ben Affleck quieren finalizar su divorcio lo antes posible, lo cierto es que esto no va a ser tan sencillo debido a que no han llegado a un acuerdo sobre sus inversiones. Al parecer Jennifer López se encuentra sumamente molesta, puesto que es bastante consciente de que durante su relación ella pagó la mayor cantidad de dinero, ya sea por su gigantesca mansión, las renovaciones de esta, sus vacaciones, sus viajes y todo lo que hubo alrededor. Por otra parte se dice que Ben Affleck está dispuesto a ceder hasta cierto punto, pero no cree que Jennifer tenga el derecho a una parte de sus futuros proyectos solo por querer resolver la situación pronto. Por su parte una fuente cercana a la cantante aseguró que uno de los principales motivos por los que está tan molesta tratando de recuperar su dinero es porque no puede asimilar la forma en la que Ben la trató durante su relación, pero sobre todo durante las últimas semanas. Ella se siente herida y lo que menos desea es hacerle las cosas fáciles. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.